Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de los martes, Introducción al Admi Yoga, y vamos a hacer la sesión número 39. Este libro, Introducción al Admi Yoga, fue escrito por Vicente Beltrán Anglada, aquí en Barcelona, bajo el signo de Géminis, y se compone de un prefacio, una introducción, 33 capítulos, un epílogo, y el signo de Géminis, que era el signo solar de Vicente Beltrán Anglada. Bien, esto trata de la introducción al Admi Yoga, y es una aportación que él hizo, pero hay que tener en cuenta que para ampliar el prefacio que hizo en este libro, es decir, la primicia que nos dio con la introducción al Admi Yoga, habría que mirarse, pues de las 440 o 44 conferencias que hay, me parece, habría que mirarse unos cuantos centenares de conferencias, pues en todas ellas, prácticamente en todos sus 12 o 13 libros, habla del tema del Acni Yoga. Siempre le da sus matices particulares, pero hay que tener en cuenta que lo que interesa, nos interesa a nosotros en concreto, es entender qué es el Acni Yoga. Como llevamos ya las 39 sesiones, hay que decir que, si nos paramos a pensar qué es el Acni Yoga, veremos enseguida qué es el Yoga de fuego, qué es el Yoga de la síntesis, y básicamente es la intuición, el camino del corazón, el camino de acceso al plano búdico. Claro, del plano búdico tenemos muy poquita referencia, tenemos referencia de la mente concreta, y sabemos que cuando establecemos un puente, una antakarana, con la mente abstracta, por ahí, por ese antakarana, nos vienen grandes ideas. De hecho, nos empieza a venir la intuición por ahí, hasta que llega un momento que es tanta la intuición que viene, que la antakarana se destruye, se quema. Y esto pasa, precisamente, en la cuarta iniciación, la iniciación en la que nos convertimos en Arach. Estamos, en el capítulo 15, en la doctrina de los avatares. Y la sesión anterior finalizamos en esta diapositiva. Hablábamos de la que emana, de la energía que emana del corazón místico del Sol, a través del corazón de Sanat Kumara, el Señor del Mundo, la que surge del corazón de la jerarquía espiritual, o gran fraternidad blanca, en orden al plan planetario, o de redención espiritual de la humanidad, y la que emana del corazón místico de la propia humanidad, y es encauzada por los discípulos mundiales, en sus incansables esfuerzos de comprensión y de adaptación al plan planetario. Son las energías que tenemos a nuestras manos, para que la energía famosa del cuarto rayo, ¿se acordáis de aquello? Aquella energía búdica, que en el fondo no era más que energía crística manifestándose en la Tierra, reivindicando el conflicto y expresando continuamente armonía. Hablábamos también de que todo lo que acontece en el planeta Tierra, aunque no nos guste, en el fondo es una manifestación de la armonía divina. El por qué hay acontecimientos que no nos gustan en la Tierra, como guerras o catástrofes, etc., etc., es por la necedad e incomprensión del ser humano. El ser humano, en lugar de colaborar con el Señor Saturno, aceptar todo aquello que viene, prefiere darle a la espalda y creer que con su propia actitud puede cambiar el mundo. Lo puede hacer siempre y cuando su actitud, precisamente, pueda trabajar en esta línea. En la línea del despertar de la conciencia crística. Olvidemos que aquí a nosotros nos interesa manifestar conciencia crística porque va a ser la energía que va a posibilitar que podamos neutralizar las energías contrapuestas de la manifestación del plano físico, ¿verdad? Todo en el mundo trabaja para que vivamos en la confusión, pero vivimos en la confusión, nos lo acabamos creyendo, es un simple espejismo, una falsa percepción, porque, en lugar de entender qué hay detrás del conflicto, preferimos huir de él, con lo cual demostramos que no tenemos capacidad de superar los problemas, no somos suficientemente valientes porque el corazón no lo manifestamos. Manifestamos el plexo, el sacro y el básico, todo aquello que está relacionado con la personalidad. Como eso no tiene nada que ver con el auténtico corazón, estamos sufriendo en una auténtica valla de lágrimas, estamos viviendo en el infierno, en el Kurukshetra, pero lo estamos haciendo porque queremos vivenciar esa experiencia, porque no somos capaces que ese mito de la caverna en el cual vivimos, que es la confusión extrema, tiene una salida, es dar la espalda a la oscuridad, y la oscuridad es en el mundo de los sentidos en el que habitualmente nos desenvolvemos. Por lo tanto, hasta que no despertemos el corazón, hasta que la intuición no se despierte en nosotros y podamos percibir una parte de los mensajes del plano búdico de esos arquetipos, hasta que no tengamos una vida extremadamente sensible, una vida basada en una actitud contemplativa de serena expectación, será completamente imposible que podamos solucionar el problema que tenemos de por delante. Así que, dicho esto, pasamos a la lección de hoy. Dice, estas tres luminosas vertientes tienen que llegar a un punto de armoniosa confluencia a fin de que el avatar pueda reaparecer en el mundo de los hombres e instaurar los nuevos ideales que han de encarnar en los sistemas sociales justos, en las culturas relevantes y en la civilización incluyente que precisa la obra cósmica que estamos viviendo. Aquí nos dice Vicente algo maravilloso, ¿no? Esas corrientes de energías, la de Shambhala, la conciencia crística humana y la de la humanidad, en el fondo es una sola. Si queremos construir una civilización nueva, lo primero que debemos hacer es cambiar al ser humano, ¿no? Porque por decreto ley no va a haber rey que pueda llevarlo a cabo. Todos los que hemos tenido la semana pasada os hablé de estos pequeños avatares que hemos creado los humanos, hablé de Franco, hablé de Mussolini, de Hitler, de Stalin y de unos cuantos más, ¿no? Todos los que ha habido en el mundo. ¿Por qué? La humanidad quiere cambiar, pero en lugar de que yo cambio y ayudo a que el otro cambie también, considero al otro como formando parte de mí, ¿qué hago? Deposito mi confianza en un botarate que precisamente canaliza la energía del grupo, del colectivo, y acaba imponiendo su punto de vista. En un principio acabo completamente subyogado por el espejismo que esa personalidad arrolladora me transmite y le acabo entregando las riendas de mi vida, ¿verdad? Esto, todas las dictaduras funcionan igual. Y aquí en España tenemos experiencia. No de una, porque hemos tenido montones de dictaduras. La que conocemos fue aquella que duró treinta y tantos años, no duró cuarenta años, duró mucho menos, pero hay que decir una cosa, eso pasa porque la conciencia del pueblo es sumisa. Cuando el pueblo no tiene conciencia, está invocando que una necedad. Quieren soluciones extremas, pero sin trabajar. Trabajar en el sentido de incidir socialmente en el colectivo, aportando lo mejor para el mayor número. Eso implica que esa actitud pasiva de observar la televisión, o de la taberna, o del escapismo, o de lo que sea, tiene que desaparecer. Y me tengo que preocupar, ¿por qué? Por lo que acontece en el pueblo, ¿verdad? Que si no tenemos buen sistema de alcantarillado, he de trabajar para que eso se haga. No tengo que criticar ni al alcalde, ni al gobernador, ni nada de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de idealismos? Pues que no hay corazón suficiente para poderlo satisfacer. ¿Qué tenemos que hacer con los idealismos? Tabla rasa, borrar la pizarra de los idealismos. ¿Estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a manejar la energía del corazón? ¿La energía búdica? Pues si la manifestamos, tendremos la civilización que aspiramos tener. Pero va a ser desde el interior nuestro, no cambiando las cosas, ni pintándolas de colorines, ni poniendo números especiales o colores especiales, que vamos a solucionar nada. No solucionamos nada por ese camino. Tiene que estar todo basado en el cambio interior. Y cuando se produce un cambio interior, significa, en el fondo, una pequeña muerte. La persona que ha tenido el cambio, una expansión de conciencia que pueda manifestar una energía búdica que necesita al avatar, esa persona no vuelva a ser nunca más la misma. ¿O queremos cambiar y ser la misma persona que antes y los mismos ambientes sociales? No puede ser. No se pueden mezclar energías de diferente voltaje y de diferente intensidad. No se puede hacer eso. Eso nos lo explica muchas veces, pero no queremos hacer caso. Es como aquella famosa expresión del Nazareno de no se puede mezclar vino nuevo en otros viejos. ¿Por qué? Porque se corromperá. Por lo tanto, todo lo que nos viene de la era de Piscis hemos de entender que nos ha servido, pero que ya no tiene por qué servirnos, porque básicamente está agotado. Y está agotado porque acuario exige actividad completa, expresión del mayor número de probabilidades de evolución. ¿Cómo lo vamos a conseguir eso? Pues lo vamos a conseguir ni más ni menos actuando en grupo. O tenemos conciencia cruzval o la era de acuario y el acmiyoga no funciona. Dice Vicente en esta diapositiva. Como que cada una de las vertientes que acabo de enunciar está progresando, aunque por distintos caminos, hacia el centro de síntesis o de equilibrio planetario que constituye la meta para nuestra era, moviendo en ese intento considerables energías de tipo superior. Hay que considerar, lógicamente, que la humanidad, en todos y cada uno de sus niveles de expresión psicológica y causal, está siendo poderosamente estimulada y que desde el centro místico del corazón está surgiendo una potente llama de consagración espiritual. Dicho de otra manera, todo este interés que hay y de síntesis se traduce en el plano físico convulsiones en todos los países del mundo. Todos los países que prácticamente tienen al sistema capitalista como forma de desarrollo económico y político, porque una cosa va ligada a la otra, la democracia va ligada al sistema capitalista, no nos engañemos, están viviendo unas horas de convulsiones muy fuertes, ¿verdad que sí? La gente que vota un presidente que todos conocemos, a los cuatro días lo quiere echar. La gente que en cierto país europeo votó la extrema derecha, pues quieren echar a ese gobierno. La gente, aquí nos pasó lo mismo, aquí se ganó por mayoría absoluta hace un año y pico y cuando hubo un recorte, no se subieron las pensiones, la misma gente que los votó los quería echar, salió a la calle. Yo pediría que antes de depositar un voto la gente se leyera los programas. Ahora ya no se dan en papel, porque eso es una tontería, pero hay una dirección electrónica donde uno clica o hay un código QR, haces la foto y accedes a un montón de PDFs donde está el programa político y económico de los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Lo digo porque este que sacó tantos votos aquí en Cataluña hace unas semanas, la idea que tiene de los transportes públicos indica las intenciones que tienen. No les interesa para nada el tema de las infraestructuras ni el transporte público ni nada. Y curiosamente los otros que son muy intelectuales y muy extrema no se sabe qué, aparentemente muy acuarianos, piensan exactamente lo mismo. Bueno, pues una de las condiciones que los seres humanos necesitamos para conocernos e interactuar es tener un buen sistema de transportes, no el coche privado. Metros, trenes, lo que sea. Nos tenemos que comunicar, ¿verdad que sí? Presencialmente. Si decimos que lo que importa es bajar los impuestos y que la gente pague menos, etcétera, etcétera, nos estamos equivocando de cabo a rabo. Pero hay que decir una cosa, como el séptimo rayo está saliendo a flote, está acabando con todo lo que hay del sexto rayo, con toda la concepción que teníamos de lo que era el Estado, de lo que era la sociedad, etcétera, etcétera. Muchas veces me habréis escuchado decir que nos encaminamos hacia la Europa, de las regiones o de los pueblos, no de los Estados. Los Estados son estructuras cristianas. Es decir, en lugar de tener al rey, al papa, al gurú, al sacerdote, al no sé qué, al bruxot, al chamán, tenemos una organización y al frente hay uno, o sea, hay un administrador que va cambiando, va rotando, ¿no? Una opción, otra opción, el partido A, el partido B, tanto da, es igual. En el fondo, cuando uno lo mira en perspectiva, son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos nos habla de esto, del corazón. Y es curioso, ¿cómo van a hablar del corazón los políticos de la derecha? Bueno, los políticos de la derecha deberían entender una cosa. Si no expresan una cualidad del corazón, que no es la ñoñería ni la sensibilidad así personal, deben de entender que vivimos en un planeta que el reino vegetal es el sustento de toda la vida que tiene, tanto para el reino animal y nosotros los humanos que en el fondo también somos animales. Nuestro cuerpo físico es animal, ¿verdad que sí? Pues, esa falta de corazón, esa falta de sensibilidad que la era de acuario que el séptimo rayo urano está manifestando, indican que todos estos personajes que hemos votado para que nos dirijan, nos administren públicamente, están traicionando precisamente esto de aquí, el corazón. ¿Por qué? Porque son personas, la mayoría de ellos, la mayoría, sobre todo los que salen públicamente, que solamente saben decir que dos y dos son cuatro. Es decir, son mentes concretas. Si son mentes concretas, ¿a dónde nos van a llevar? A lo concreto, ¿verdad? ¿Y lo concreto qué es? Lo conocido. Si lo concreto es lo conocido, ¿cómo vamos a manifestar la era de acuario? Por eso, cuando veáis conflictos por todo el mundo, alegrémonos de los conflictos. Quiere decir que hay una energía que está volviendo descontenta a toda la población mundial. Toda la población mundial del primer mundo, podemos hacer un baremo de quienes están en el primer mundo y están en el tercero, pero pensad una cosa, cuando una persona accede en cualquier país del mundo a la educación superior, el tercer grado, se diría la universidad, cuando accede ahí y tiene acceso a los medios de comunicación, sea del país que sea, la podemos catalogar en el primer mundo. Serán los candidatos para despertar el corazón. ¿Por qué no se va a dar en las capas inferiores? Porque si tú no tienes un mínimo de capacidad interpretativa de lo que acontece en el mundo, no vas a tener tiempo de ninguna manera para desarrollar el corazón, desarrollar la conciencia interna, contactar con el alma. A mí no me vale que de la más absoluta de las miserias puedan hacer un avatar, porque eso no es exactamente así. La historia de la humanidad ha dicho, clarísimamente, que todos los que hemos conocido como grandes avatares no han nacido precisamente en familias pobres. Eso lo sabéis bien, ¿no? Y los discípulos que hemos conocido, salvo Vicente, que bueno, que trabajó toda su vida, y su padre igual, la mayoría, bueno, tenían ciertas necesidades cubiertas, pero hay que entender una cosa, los señores del karma, a ver, no van a permitir, y además, que cuando uno tiene determinada expansión de conciencia, quiere decir también que controla todo lo que hay alrededor y entiende bastante de economía, que quiere decir que no ha interferido negativamente con el mundo de lo que es el desarrollo material, lo que es el desarrollo de la riqueza. Y la riqueza, hay que decir una cosa que muchas veces la gente no quiere ver, tiene bastante que ver la riqueza material con la riqueza espiritual. Y me diréis, no puede ser, porque hay grandes millonarios que son, vamos, lo más tirado. Bien, yo os voy a decir una cosa, no es cierto eso, esa idea de que los grandes millonarios son gente perversa, ¿sabéis quién la tiene? El que no tiene nada y envidia al millonario. ¿Qué sabemos nosotros de una gran perversa? Bueno, aquí tenemos en España uno que es de los más ricos del mundo. La gente dice, es que empezó vendiendo camisas que hacía su mujer y se hizo rico. Eso no es así, eso lo explicará la mente concreta. ¿Qué nos dice la mente abstracta? ¿Qué nos dice el corazón, la intuición sobre el caso de ese señor que es mundialmente conocido? Que se enseña además su sistema de trabajo en muchas universidades del mundo, en las facultades económicas se enseña eso, ese método de trabajo que tiene. ¿Sabéis, no? Sí, pues ya sabemos algo más, hay que estar siempre más abiertos. ¿Qué creéis? ¿Que fue una lotería que le tocó? No, señor, es un alma muy avanzada en el sentido de que el tercer rayo, y yo me atrevo a decir que como gran capitalista que es, tiene que venir de la cadena lunar como alma, individualizado en la cadena lunar. ¿Por qué? Pues porque al poco tiempo montó un negocio, un imperio a nivel mundial. Hay gente que tiene una capacidad innata para trabajar la materia, ¿verdad que sí? Ponen un negocio haciendo lo que sea y la gente va. ¿Por qué creéis que va la gente a comprar a una tienda determinada o a un negocio determinado? Porque la publicidad me llama la atención por esto, por la radiación de aquí. ¿Sino de qué? Además, hay una cosa que la tenéis que saber, ¿no? El mago blanco puede tener la capacidad de generar riqueza, la puede tener, pero no es para él, de ahí que se diga que de magos negros ninguno es pobre. ¿Entendéis? Hombre, magos negros pobres no hay. Todos tienen, bueno, de más que verlos en televisión cuando salen hablando y ya se les dice todo, ¿no? Entendemos la importancia del corazón, la capacidad que tiene de transmutar los éteres y darnos aquellos que necesitamos para cumplir con el karma y muy especialmente por el plan de Dios, es decir, cumplir con el propósito del señor Saturno, el dios cronos, ¿sí? Dice, quizás la mayoría de los seres humanos sean inconscientes de este tremendo despertar interno, pero observando a la humanidad en su conjunto desde el plano causal, se la ve afanosamente dispuesta al cambio social trascendente que exigen los nuevos tiempos. Por efecto de ello, existe un clima de tremenda expectación mundial, la capacidad de asombro de la raza ante los grandes descubrimientos técnicos y científicos y los rápidos y trascendentes acontecimientos que tienen lugar en diversos lugares del planeta. Ha sido colmada y ya todo es considerado como lógico, natural y plausible, algo que no ocurría evidentemente en los tiempos pasados en que los hechos importantes eran considerados de tanto valor que su potente recuerdo borraba a veces la capacidad discernitiva de la mente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, ¿qué nos parece que puede decir? Pues que muchos hombres ya ven los acontecimientos que están ocurriendo, ven la conciencia que se mueve detrás. Ahí va por ahí, va por ahí. La energía está viniendo, está fluyendo al planeta Tierra una nueva energía. ¿Qué está haciendo esta energía? Está despertando a aquellos que tienen capacidad de ser despertados. ¿En qué consiste eso? Aquellos que el corazón empezó a balbucearles hace un tiempo. Entonces, la energía acuariana los va capacitando poco a poco, los va templando. ¿Para qué? Para que puedan resistir precisamente las embestidas las embestidas de lo que viene. Y las embestidas de lo que viene son profundos cambios. Tanto es así, que bueno, que nos quedaremos a lo mejor sin nada, pero tendremos que vivir sin esa nada. Es decir, todo lo conocido desaparecerá. Pero es necesario que desaparezca lo conocido, porque lo conocido nos habla de un pasado, pasado, que hemos tenido la gran error de glorificarlo y mitificarlo. Y encima nos creemos que el pasado nuestro, el de cada uno de nosotros, fue maravilloso. A ver, me imagino que todos nos conocemos un poco. Hay una tendencia a creer que el pasado siempre fue mejor. Es un error. La añoranza es remover las tripas, remover el plexo solar y hay que decir que a lo hecho, pecho. Si uno se equivocó, se equivocó. Hay unas canciones por ahí muy famosas, una de Sinatra, bueno, no era de él, pero la cantó maravillosamente a mi manera, My Way, y luego está Rian de Rian de la señora esta francesa, que decía algo muy importante, y que si cometí errores, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? ¿No será mejor que nos lancemos por un camino equivocado, pero que nosotros todavía no lo sabemos, a esperar que los demás nos digan lo que tenemos que hacer o esperar que a mí se me hablan los éteres y tenga la revelación? Si estoy esperando que alguien me solucione la papeleta, quiere decir que tengo todavía mucho miedo, por lo tanto, no tengo más remedio que lanzarme y enfrentarme al problema, ¿verdad? Y el problema es la energía que viene que lo va a cambiar todo, pero cuidado, yo tengo que formar parte, pero a veces el problema que te encuentro es que mi mente no está preparada, ni mucho menos, para calibrar la operación. ¿Qué se nos recomienda? Silencio mental y fluir. ¿Fluir qué quiere decir? En circunstancias adversas manifestan el alma. Fluir es eso, nada más. No es dejarme llevar por la ola, no. Es en circunstancias adversas, que todas son adversas, hacer aquello que el alma me está pidiendo. Cuando se nos dice internamente no tienes que mentir, no se nos dice que, por ejemplo, te preguntan ¿Has cenado? No. A lo mejor estás hartado de cenar, ¿no? Eso no es mentira, eso son ñeñerías de aprendiz. La mentira es ver lo que hay que hacer a nivel intuitivo y refugiarse en la seguridad de la mente para no hacerlo. ¿Qué quiere decir esa segunda actitud? Miedo. La mente concreta es el miedo. ¿Os acordáis del ojo por ojo y diente por diente? Se atribuye a la ley del talión. Esto era, esto no solamente de los judíos, esto era de los babilonios y prácticamente es la razón de ser de la mente concreta. Tú me la haces, tú me la pagas. Hombre, la prueba en que, por ejemplo, el mundo jurídico en los estados se utiliza la mente concreta para penalizar actitudes o supuestamente para corregirlas indica, hola, indica la estrechez mental que todavía tenemos. Como no tenemos una abertura de corazón considerable suficiente intuición, mentimos abiertamente y nos refugiamos en la seguridad de la mente concreta. Ya se enterarán y que paguen en la cárcel su error. Bueno, ojo con pedir que los demás paguen en la cárcel su error porque Saturno aliado con el gran señor del karma, Urano, va a posibilitar lo posible, va a hacer lo posible y lo imposible para que aquellos que defienden ese postulado sean los primeros en someterse a la prueba. A ver, si yo me erijo en juez vuestro, yo os digo, por ejemplo, aquí, pues mira, tú ahora me indica que esto bla bla, tú no sé qué, no sé cuánto, tú no sé qué, no sé cuánto, lo que tendrías que hacer es esto y lo otro, ¿sabéis qué me van a hacer a mí? ¿De acuerdo? Ya que tienes la osadía de sugerir un cambio en los demás, vamos a ver ahora tú, te vamos a aplicar ciertas corrientes y vamos a ver hasta dónde eres capaz de mantenerte en la maroma esta, en la cuerda floja, sin caerte, caída que no tendrá red para aguantarte, por supuesto. ¿Veis cómo funciona esto, no? Hay que hacerlo, hay que sugerir cambios a la gente siempre, cuando se pone uno aquí a hablar en una conferencia, tiene que sugerir cambios, manifestar siempre lo más elevado, en la línea del Acni Yoga, pero ya tiene que saber el conferenciante de antemano que los cambios los va a recibir él también. Hombre, Acuario es una vida solidaria, responsabilidad mancomunada, ¿sabéis lo que es, ¿no? Un grupo, todos reciben un palo, todos, ¿por qué? Porque no han estado a la altura o necesitan una afluencia de energías para despertar todos a la vez. Ya no son los tiempos de Piscis, esto para ti, aquello para... No, para todos, para todos. ¿Lo entendemos? Vemos algo que no ocurría evidentemente en los tiempos pasados en que los hechos importantes eran considerados de tanto valor que su potente recuerdo borraba a veces la capacidad discernitiva de la mente. Los hechos importantes, ¿y qué hechos importantes hemos tenido en nuestra vida? Venga, va, una preguntita indiscreta. ¿Fueron tan importantes? Si fueron tan importantes nos quedamos enganchados a ellos. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿dónde está la importancia esa? La importancia es cuando los están alejando entre los los pueblos a ver, ¿no sería mejor borrar la mente de la memoria personal de ese supuesto pasado que todos hemos tenido maravilloso, expectante? Vamos, hace poco, la semana pasada hablábamos de los Reyes Magos. A ver, a ver, a mí nunca me trajeron nada de valor, nada que interesara, pero he conocido gente que ha fantaseado del tema no un poco, muchísimo. Ni les trajeron trenes eléctricos, ni bicicletas, ni tableros de ajedrez. Lo sé porque no conozco casos. Sin embargo, siguen diciendo, por el día 60 años o más, que su padre le compró un tren eléctrico cuando no podía comprar nada porque vivían al lado y yo lo veía y no había nada de eso. Así de claro. ¿Me entendéis por lo que el problema debe refugiarse en el pasado cuando el presente no nos gusta? Y el presente, la única forma de superarlo es vivir en el corazón, trabajar únicamente con la intuición, porque si no, el guardián del umbral nos va a devorar vivos. Continúo, dice, mira, hoy los tiempos han cambiado. Parece una obviedad esto, ¿eh? Siempre decimos que los tiempos han cambiado, ¿verdad? Pero una pregunta que os hago también. ¿En qué medida los tiempos han cambiado para nosotros? Somos más mayores, tenemos más experiencia. Se supone que la manifestación del alma cada vez es más más fiaciente y por lo tanto todo aquello que antes ocupaba nuestra conciencia ya no lo ocupa. Hay otros valores, otras ideas, contactamos con otras energías y por supuesto con la práctica del Agno-Yoga, con la práctica de lo que es la serena expectación, la contemplación, la meditación, la reflexión, el silencio activo, lo que hemos conseguido es tener una actitud filosófica en la vida muy interesante, una actitud pragmática y totalmente ecuánime. Manténdonos siempre en estado de alegría, de contento, un contento, una quietud, bueno, vale, de acuerdo, ha habido un atentado, sí, pero, ¿y? No decir, es problema tuyo, bueno, sí, hay un dolor, yo percibo una angustia grande, pero tengo la obligación de mantenerme firme, que firme significa afectar lo que pasa, pero no alimentar más ese saco, esa mochila, que si os terroristas esto, no, 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 nunca, nunca, eso jamás, que las cosas vienen de otra manera, pues nos mantenemos ecuánimes, esa actitud filosófica es lo que le falta hoy en día a una gran parte de la humanidad, ¿por qué? Porque se creen, se creen que les viene a ellos nada más, y si memorizaron un poco sus padres y sus abuelos, y creo que no hay país en el mundo que no haya pasado, igual si alguna isla paradisíaca, pero todo el mundo tiene, o tuvo, o ha tenido unos padres, o abuelos, o bisabuelos, que estuvieron en guerras en Europa, es muy difícil, vamos, no diré imposible, pero muy difícil, muy difícil en Europa, que no tengamos un familiar que en los últimos 150 años, o 200, o haya ido al frente, o haya estado implicado en una guerra, o haya muerto en alguna de esas guerras, porque en mi familia hay casos desde la guerra de Morrébcos que sepamos, el primero, los tíos, hasta la civil, ¿no? Y espérate en el futuro lo que pasará. Por eso, los tiempos han cambiado. No quiere decir que no vaya a haber conflictos, quiere decir que el conflicto, el conflicto que yo llevo dentro, lo debo transformar en qué? ¿Cuál es mi conflicto hoy en día? La cualidad y yo, el guardián del umbral. El alma y la personalidad. El ángel de la presencia, el alma, el guardián del umbral, la personalidad. Nuestro conflicto en los humanos siempre ha sido ese. Siempre. Por eso os decía que cuando la intuición se activa, no decir lo que uno percibe es mentir. No aquello de, te ha tocado la lotería, no, no me ha tocado, me ha tocado, pero bueno, se entera, no, eso no es mentir, son niñerías. Así que es verdad que hay que ser honesto. Y cuando uno tiene ganas de hablar, dice, no tengo por qué dar información de eso y punto. Y además, ¿a los demás que les importa? Hablando bien, ¿para qué? ¿Para qué tanto fisconear la vida de los demás si eso va en contra precisamente del despertar del corazón? Continúo, dice, hay menor intensidad de recuerdo y una mayor comprensión espiritual de los acontecimientos temporales. O sea, que no estamos esclavizados por la memoria, ¿no? Bueno, encarnamos en los años cincuenta, ¿verdad? Bien, a mí me costó unos años entender hasta que no llegué a los dieciocho o diecinueve, hombres, tenía pues una presencia muy clara de lo que había sucedido. Pero yo no entendía por qué la mayoría en la calle eran mujeres todas vestidas de negro. Más de los cincuenta hasta que, bueno, pude entender que eran viudas de guerra y verdaderamente el luto, aunque no se le hubiera muerto el marido, pero llevaban luto por un hermano, por un tío, ¿por qué? Porque además la energía que quedó aposentada en aquella parte donde yo encarné en Andalucía era precisamente de un recuerdo a que veinte años antes había acabado una guerra. Veinte, veinticinco, treinta años. ¿Qué pasaba? Pues que eso era infumable, tú no puedes cambiar ese egregor de la noche a la mañana. Tuvo que ver en el caso español la llegada del turismo, la llegada de la democracia, para que eso se fuera cambiando un poco. Hoy hemos visto que ha cambiado por encima, no por el fondo. Pero fijaos lo difícil que es cambiar. Cuando uno se lo mira en perspectiva y dice, bueno, es que pasaron ya tantos años. Ojo, ahora pasaron ochenta años. El año que viene era ochenta años que se acabó, aquella guerra. pero cuidado, la memoria de aquellos momentos hace cuarenta años o cincuenta no iba por ahí en ese camino. Era vivo, estaba vivo. Y aquella gente en sus rostros, yo percibía algo, aquella gente había visto todavía, tenía todavía la imagen de cuando fusilaron a su hermano, a su primo, a su hijo, a su marido en las puertas de la iglesia o en la puerta del cementerio. Fue así. Claro, ¿cómo le dices a esta persona que se olvide del pasado? No lo puede hacer. Es un periodo natural de evolución que indica que si tú no vivencias el tema del corazón, no potencias la presencia del ángel de la presencia, lo que estás haciendo es que los segregores de la personalidad te están devorando y no te puede sustraer la influencia del pasado. De esas sombras que has contribuido a crear tú y que otros potenciaron. Y como estás viviendo en el país que vives y en el karma que tiene, has de ser solidario con ese karma. Hoy en día ¿por qué ha cambiado tanto? Porque la gente joven tiene una virtud muy importante. Se toma muy a la ligera muchísimas cosas. No quiero decir que sean intrascendentes. Hay gente que se insulsa como aunque tenga un diploma en la pared. Eso no tiene nada que ver. Pero hoy en día lo importante de esta juventud en el mundo occidental y prácticamente en todo el mundo es que apuesta por unos valores que todavía hay que decir que no sabe lo que son. Pero ya no es aquello, aquel sufrimiento por una forma concreta de vida sino que le interesan los valores del corazón. No los puede definir de esa manera pero sabe que cuando ha tenido un problema grave al poco tiempo ese problema se disuelve porque hay otra cosa que le llena más. Porque Urano lo que hace es que todas las cosas cambien rápidamente. Tenemos telefonía móvil, tenemos trenes que van a 300 por hora, etcétera, etcétera. Quiere decir que los cambios son radicales e instantáneos. E instantáneos, perdón. Por lo tanto, ese pasado ya lo tenemos anclado en la mente. Vamos eliminando egregores y eso es muy importante porque de lo contrario acuario no vendrá. Eso es una virtud que hay que tener muy en cuenta y eso la juventud lo tiene. No saben por qué lo tienen pero lo tienen. Unos lo manifiestan más y otros menos. De hecho, por eso explicaría que hay muchísima gente joven que quiere cambiar el mundo. El problema es que no sabe por dónde empezar. No sabe por dónde empezar. No. Pero es un anhelo grande como alma de expresar el potencial que lleva dentro. Pero parece que están como un poco expectantes. Están expectantes. No saben ni en qué la vida. Dice, el valor cualitativo de la conciencia reside ahora en la capacidad intuitiva desarrollada por muchos seres humanos y en su habilidad técnica de hallar explicaciones plausibles a los hechos y acontecimientos que como un gigantesco a luz se están precipitando sobre el centro de la humanidad activando el proceso de liberación cármica del karma o cármico. Esto es muy importante. Se nos está cayendo una luz encima que va a arrastrar toda la civilización, ¿verdad? Pues va a haber un grupo de almas muy poderoso no cuantitativamente sino cualitativamente que lo va a interpretar correctamente y lo mejor de todo es que con su estabilidad emocional y su serenidad mental van a posibilitar que los demás puedan transitar por la vida sin el sufrimiento que eso hubiera causado si ese grupo no hubiese estado manifestado. ¿Me cogéis lo que quiero decir? ¿Lo entendemos? Sí. Eso existe, ¿eh? Eso existe. A ver, cuando hay un acto terrorista como el que tuvimos en agosto pasado esto lo hace la logia negra porque quiere difundir el miedo y de hecho continuamente se habla de atentados terroristas en Europa pero ¿para qué? Ni más ni menos para que la gente tenga miedo. Cuando uno tiene miedo cuando uno tiene miedo trabaja esta energía el guardián del umbral cuando uno tiene miedo trabaja el ángel de la presencia. Son los dos mitos Castor y Pollux. Castor morador del umbral Pollux ángel de la presencia alma personalidad uno alma el otro o apostamos decididamente por la vida equilibrada vida equilibrada que significa potenciar el alma sin descuidar para nada la personalidad o realmente el conflicto lo tendremos siempre arquetípicamente somos Libra somos Leo somos Géminis ¿no? tenemos profundas dualidades y también somos Piscis mente abstracta mente concreta unidas por un lacito ¿verdad? ¿os acordáis de aquello de los dos peces? ¿sí? ¿cuál es la solución al conflicto? vivir la vida equilibradamente el séptimo trabajo el séptimo trabajo de Hércules Libra además constelación en la cual nuestro planeta el sistema solar está nos indica la energía que debemos trabajar si algún día queremos que el guardián del umbral se desintegre no lo vamos a matar lo vamos a desintegrar y va a morir de inanición falta de comida lo vamos a apoyar a dieta no le vamos a reducir el estómago ¿eh? ¿no? nada de bypasses ni nada no 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 a dieta ¿qué quiere decir a dieta? aliméntate del prana ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿seguro? ¿sí? dice dicho de otra manera el guardián del umbral y el ángel de la presencia están sosteniendo una terrible batalla ya que se ha llegado a un punto de adecuada tensión en la vida de la humanidad pues en el siglo XX fue terrible en el siglo XIX fue muy duro lo que pasó en el siglo XX incluso utilizamos la tecnología punta utilizamos el proceso de la fusión nuclear para decirnos que Dios bueno Dios es luz hicimos un descubrimiento maravilloso con las bombas atómicas Dios es luz ¿sí? fue la primera vez de hecho la fusión nuclear solamente se ha trabajado con las bombas atómicas se han tirado me parece que son cuatro a nivel físico a nivel en el plano físico las demás son subterráneas se tiró una en Australia en los años 50 para ver qué pasaba se tiraron las dos sobre ciudades japonesas y se hizo el experimento de Palo Alto allí en en el desierto este de Estados Unidos ¿se acuerdan de aquello? ¿para Palo Alto era? me parece o algo así algo parecido ¿no? y se vio que aquel aquel hongo que salía de fuego era precisamente una expresión ¿de qué? de la divinidad del primer rayo primer rayo contenido en la materia ojo que eran partículas partículas ángeles que en ese momento de la fusión se manifestaron imaginaos qué poder si eso lo pudiéramos canalizar para algo positivo maravilloso ¿verdad? se contrajo un karma terrible porque se le aplicó a ciudades se desencarnó a miles centenares de miles de personas eso tiene el karma que tiene pero hay que decir que el país que recibió ese varapalo pues le ha posibilitado salir del mundo en el que estaba el mundo medieval y plantarse en el siglo XX y XXI es una vivencia es un remanente atlante y hacen el trabajo de una manera diferente a nosotros pero están haciendo su trabajo eso es muy importante ¿continúo? dime cuando se habla de la humanidad se ha recibido a Géminis a Libra a Peixos y a Leo y a Leo claro Leo sí el León de Nemea el León de Nemea Hércules el alma y el León de Nemea la personalidad mente abstracta mente concreta el Jabalí de Le Manto sería la en el Libra sería la mente concreta y Hércules sería la mente abstracta y en Piscis tenemos los dos peces una cierre de fece abajo y abajo es la personalidad y el otro el que va hacia arriba es el alma y estamos en lo mismo es decir son los mismos arquetipos de hecho son el Zodíaco son 12 puertas pero son 6 energías complementarias esto ya lo sabéis ¿no? no hay pero es muy curioso que la afirmación de Leo de la conciencia acuariana de la Niño claro porque si yo no me afirmo como una personalidad fuerte primeramente egoísta por lo descontado porque miro para mí no porque sea egoísta por definición es que si yo estoy despertando la conciencia y salgo de la conciencia de masa lo que no se puede pretender es que yo me ponga a ayudar a los demás de manera desinteresada esto es un ciclo de evolución claro nosotros para llegar a donde estamos ahora hemos tenido muchísimas encarnaciones y bueno creo que es mejor que no sepamos lo que tal vez nos haya podido pasar ¿eh? porque igual nos horrorizamos de lo que hemos vivido en vidas pasadas ¿eh? ¿o tenéis la idea de que habéis vivido en un palacio de princesas ahí carrozas príncipes jardines bueno para darle he hecho algunas regresiones y lo he visto duro 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 a ver hemos tenido vidas espantosas espantosas en el sentido de que desde la perspectiva actual por ejemplo en Europa en la edad media nos comía la mugre la mugre la mugre la mugre yo no recuerdo no sé muy bien por qué pero de pequeño cuando me hablaban del imperio romano o me hablaban de la historia me ha interesado siempre la historia pero yo tenía un encogimiento de corazón tremendo la espalda prácticamente me entraba un frío glacial y la idea que tenía en la cabeza hasta que un día lo pregunté porque cada vez que me acordaba del imperio romano y de hace dos mil años tenía un frío tremendo ¿sabes la respuesta que me dieron? a ver si un señor que no tenía era un profesor de historia ¿y tenías frío? cada vez que me acordaba del imperio romano porque a ver yo estudié latín dos años en el bachillerato antiguo ¿y por qué creéis que me entraba frío en el cuerpo? que no quedaba bien no señora porque en aquel momento en aquel momento las temperaturas en Europa eran muchísimo más bajas de hecho hasta que el arado romano no entra no se acaban las charcas que había las lagunas que había en la península abérica y en toda Europa y se ve que los inviernos duraban montones de meses no salía el sol todo eran brumas incluso en la península ibérica todo lo que hay ahora en los monegros esa zona eran lagunas un paisaje estipario y había grandes lagunas y cuando llueve mucho se vuelven a llenar a través de la agricultura y de los cambios geológicos del planeta del logos planetario eso se ha acabado pero a mí me recordaba algo del pasado terrible y el frío ese se me quedó metido en mi cabeza ahora ya no lo tengo pero sí que es verdad que antes y no sabía por qué hasta que me dijeron no es que la temperatura en esa época se calcula se calcula que era mucho más baja una de las veces que fuimos como grupo a a esto a Segovia uno de los hermanos nos contó creo que fue el hermano Antonio que estaba antes al frente que les había contado los hermanos mayores que en los años 50 y 40 alcanzaron en el 56 o por ahí 25 grados bajo cero eso está el centro San Juan de la Cruz está justo en frente del Alcázar en lo que es el peñasco ese grande y allí por debajo pasa un río decía que para entrar en calor y poder dormir hacían carreras por el claustro y se metían en la cama porque era espantoso de hecho tuvieron que cambiar las habitaciones desplazarlo porque el agua debajo el frío todos estaban enfermos a nivel de huesos todos y eso es cierto porque en los años 50 hay mediciones aquí en el Pirineo y en una zona en los años 60 en un pueblo La Encina ahí en Teruel ahí abajo Teruel Albacete que de 30 y tantos grados bajo cero eso venía en el libro la teoría económica de Ramón Tamames que yo que se estudiaba en el bachillerato aquellos libros de economía hablaba de la temperatura aquello es un páramo desierto claro donde hay un páramo desértico la temperatura baja en picado de día es terrible pero de la noche es como el desierto pues imagínate que invierno tuvo que ser ese ha cambiado de todas maneras viene una glaciación fijaos lo que está pasando en Oriente que se está poniendo la gente congelada viene una glaciación entendemos esta lucha eterna entre uno y otro cuidado porque no nos podemos desligar del ángel de la presencia ni afirmar el guardián del umbral son la misma entidad en diferente plano de manifestación yo como conciencia no puedo dejar de lado a Jesús y Jesús si quiere hacer algo tiene que darse cuenta de que no es Jesús es otra cosa dentro y lo mismo ¿sí? la eterna historia muy bien en la cara y la cruz la cruz en el sentido que es la otra cara no el castigo pero vamos a dar una vuelta eso de la cara y la cruz porque la cruz en el fondo es el servicio tanto recibo tanto doy ¿o no? dice y es precisamente dentro del presente Kali Yuga la era más sombría del planeta y en las horas aparentemente más difíciles que atraviesa la raza humana como un todo que surge luminosamente sobre el cénite espiritual de la humanidad la radiante presencia del avatar de aquel a quien todo el mundo espera y la formulación claramente definida del Akmi Yoga el Yoga del corazón o sea estamos en este periodo evolutivo estamos esperando algo nuevo algo que hay que entender de entrada que no podrá satisfacer a todo el mundo porque no todos pensamos igual ¿no? si es muy fácil ¿qué pasará? nada si es muy enrevesado la gente que no tiene desarrollada la conciencia no tiene un vehículo mental potente no lo va a entender esto es como a veces hemos hablado no puede venir a la tierra otro avatar que sea de raza blanca porque los de color no lo aceptarán si viene de una raza determinada oriental un asiático los occidentales dirán que no hay ¿sí o no? os imagináis no sé a ver entonces ¿qué tiene que ser? ¿no? ¿qué tendrá que venir? debería ser un grupo porque cuidado hemos pasado de la individualidad de Piscis al trabajo grupal al grupo al alma del grupo en acuario y si el trabajo grupal se acrecienta y realmente se expresa como ausencia de conflictos o como resolución de los conflictos a través del diálogo quiere decir que esa nueva era ya está aquí cada vez se recurre más al diálogo para solucionar conflictos ¿verdad? menos en algunos países de Europa no quiero señalar cuál ya sabéis cuál pero eso indica que cuando uno está abierto una energía nueva todo cambia y si cambia todo no hay miedo a perder algo caduco hay demasiadas ganas de mantener cosas muertas como las tradiciones las formas en que se veneraba a los dioses eso hay mucho interés todavía pero eso no nos lleva a ninguna parte sucede que las almas que sustentan este pensamiento tienen que hacer su propio proceso y algún momento que desencarnarán y cuando desencarnen eso ya no progresará más no continuará es como por ejemplo corridas de toros y tantísimas cosas no se puede imponer por decreto ley que la gente sea vegetariana y que el maltrato animal por ejemplo desaparezca porque no va a desaparecer no va a desaparecer si nos creemos que quitando una corrida de toros la violencia en las granjas va a desaparecer nos equivocamos totalmente pero ¿por qué es más fácil hacer una ley que cambiar a la gente? porque es más fácil porque es un recurso de la mente concreta y que uno cree que haciendo una ley soluciona un conflicto no señor lo incrementa o lo disfraza lo disfraza si pero mira es que debemos decir una cosa si hacemos una ley en contra de las corridas de toros empecemos porque investigar yo cuando se hizo la iniciativa popular esta no firmé porque no incluía ni las granjas de gallinas ni los mataderos ni nada de esto el día que apostemos por ser vegetarianos que tampoco se puede alterar la dieta de la gente las cosas cambiarán se empieza por no ir a las corridas de toros así de claro y de hecho cuidado porque aquí hubo un error garrafal y lo sabían los que lo hicieron aquí solamente funcionaban las corridas de toros con turistas y con dos o tres toreros uno de ellos este de Madrid tan famoso el resto los demás nada si ellos ya se planteaban convertir la plaza en otra cosa sin embargo había estas tradiciones que siguen existiendo de los toros estos del sur de aquí de Tarragona bueno eso está ahí pero eso por decreto ley no se soluciona se hará de otra manera es como por ejemplo las peleas de gallos están prohibidas menos me parece que son las baleares que las tienen por apuestas pero cuidado por decreto ley tú no lo vas a prohibir esto ahora con educación sí que lo prohíbes sí que lo dejas alimentar pero todavía queda bastante bastante tiempo en este caso porque de este tema además puedo ajustar el vestido porque yo soy vegano desde hace 12 años y bastante activista o sea he participado mucho en todos los tipos de activismo por eso que es cierto es verdad que se ha dado cuenta de que cuando todo lo que se hace claro es lo que cambia cambia tú y cambiar a los demás sí o sea eso no es que no me investemos ni que tal pero es como que que no haya incoherencias entre los hombres y tal porque si no enseguida se va todo a claro claro yo a ver como vegetariano también pues la historia que yo había la incongruencia es que me lo defendía gente que comía carne a ver ¿de acuerdo? no se puede obligar a nadie a dejar de comer carne porque uno cree que no comiendo es más espiritual eso es falso eso es falso pero sí que tendría que haber habido una coherencia en el tema pero vuelvo a insistir a mí no me pasa por la cabeza a mí a mí y que de pequeño lo he visto lo he visto además es que no me lo va a decir nadie y un pariente un pariente bueno un pariente no su bisabuela y mi abuela hermanas mira te lo digo todo es un hombre conocido muchísimas corridas de toros en la tele conocido además es un personaje conocido pero que yo con él yo con su padre con su abuelo sobre todo sí hablé muchísima vez con su tío pero con él posiblemente lo haya visto pero no he tenido no he hablado nunca con él pues es un torero un torero de primera pero bueno está ahí en ese pueblo han salido muchísimos toreros por los donde yo encarné pero a mí es que eso no me entra en la cabeza yo sí recuerdo de pequeño de pequeño muy pequeño se hacían la plaza de toros y allí se mataban se mataban a los a los novillos no eran toros de libio pero recuerdo el interés de muchas personas en ver si el toro acababa pinchando al torero eso sí que lo recuerdo y haberlo visto haber visto alguna jornada eran plazas de carros tengo una memoria de aquella época muy buena muy buena algo más de esto mirando a lo lejos más allá de las perspectivas perspectivas corrientes de los seres humanos y tratando de no sentir los efectos de los acontecimientos temporales que por ser temporales son efímeros se perfila en el horizonte del planeta una inmensa fraja iluminada que emerge del centro de vida de la humanidad y se explaya en crecientes espirales de luz hacia las insondables perspectivas del eterno tal es el destino de esta era que tenemos el privilegio de vivir y tal es la ley que rige el destino de los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo conflictos temporales y se perfila una franja de qué de estabilidad creéis que va a ser de estabilidad o va a ser la actitud psicológica de los seres humanos lo que nos haga ver que aquello que era un conflicto en el fondo no lo es ¿qué entendemos por conflicto? ¿un bombardeo? ¿o es algo más que está por debajo? porque una de las expresiones claras de lo que es un conflicto la fábrica ha cerrado la fábrica se ha quemado nos hemos quedado sin trabajo la mina ya nos rinde nos quedamos sin trabajo ¿verdad? hay un huracán nos lleva la iglesia a la casa qué pena ¿verdad? eso lo llamamos problema ¿verdad? conflicto grave pero ¿y el conflicto psicológico? ¿cómo queda? a ver si nosotros somos capaces de vivenciar lo manifestado en cierta armonía en cierto equilibrio todo eso que en el pasado nos dejó chafados aplastados ya no nos afectará tanto ¿no? Urano nos está dando una ayudita evidentemente Urano y Saturno por supuesto ¿lo vemos? ¿por dónde va la feria? entonces a partir de ahora vamos a hacer lo posible por reivindicar la acción directa lo nuevo lo bello lo verdadero el querer saber osar y callar ¿fabuso? ¿sí? una inmensa franja iluminada que emerge del centro de vida de la humanidad y se explaya en crecientes espirales de luz hacia las insontables perspectivas de lo eterno esas espirales de luz son las nuevas aportaciones de la humanidad ¿cómo se podría vivir con menos de forma más eficaz dependiendo del sol y de los ciclos de naturaleza sin intervenir negativamente en los mismos? ¿por qué hay tanto interés en combatir por ejemplo en este país? es un experimento de Europa que se está haciendo aquí y aquí se hace porque no hay una democracia al uso europeo ya lo sabéis en ninguna parte del mundo nadie se le ocurre poner un impuesto al sol de ahí a que nos cobren por ir a la playa y lo más a mí lo que más me escandaliza es que es gente que votó millones de seres humanos votaron esa opción política pero bueno eso es una cosa que está ahí esas insondables perspectivas hacia lo eterno nos está hablando de una nueva era una era que no estará ausente de conflictos lo que sucede que la conciencia estará más abierta y tendremos más capacidad de respuesta al conflicto ya no nos quedaremos postergados por el conflicto ¿sí? la verdad está más allá de la mente capítulo 16 la verdad está más allá de la mente ¿dónde está la verdad? en el mundo de la intuición en el corazón ¿sí o no? ¿sí, Gloria? de la mente concreta por supuesto la verdad está en la mente abstracta y más allá de la mente abstracta está en el plano búdico vamos a ver qué edad es esta diapositiva bueno un par de ellas y se acni yoga trata de descubrir el íntimo y maravilloso secreto de verdad que se haya oculto más allá del placer de las palabras y de la sutilidad de los argumentos mentales ya que más más allá de las palabras se haya el poder mágico del sonido que más allá del sonido se haya el campo conceptual de la mente y que todavía más allá de la mente se haya la fuerza productora del verbo en el centro vital y esencial del corazón que bajo la forma mística del amor expresa la intención o propósito de Dios en la vida del hombre qué bonito ¿no? ¿qué nos dice el camino que hay hacia el plano búdico? nos habla de la antakarana y de la llegada al plano búdico la intuición hemos trabajado la antakarana ¿verdad que sí? y aquí nos está hablando de la captación intuitiva de la verdad a través de la plataforma del centro cardíaco ¿lo vemos así? es que el lenguaje suyo sabéis que es muy florido muy rimbombante muy hermoso ¿sí? hacia este centro de amor de intención o de síntesis tiende incesantemente el akni yoga ese es el plano búdico subplano del plano físico cósmico desde ese centro absoluto de síntesis las palabras y los argumentos sólo son superficialmente válidos ya que en ciertos definidos estadios evolutivos en la vida del ser humano las palabras y los pensamientos son cada vez más sutiles y menos precisos en sus contornos expresivos cuando uno ha despertado un poco el corazón y tiene por maestro a la intuición ¿para qué va a perder el tiempo hablando? cuando hay una ley oculta la ley de economía que te dice mínimo esfuerzo máximo rendimiento ¿quieres alcanzar la excelencia? no digas dos veces buenos días y además otra cosa importante ¿creéis que en los razzan la gente se saluda si dice buenos días buenas tardes adiós y esto y lo otro? ¿para qué? no estamos en conciencia causal cuando uno está en conciencia causal ni se va ni viene ni nada está ¿no? pues si está ¿qué significa decir buenas tardes buenos días o adiós? ¿en el razzan qué creéis que la gente está hablando tomando café o qué? a ver cuéntame ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? a ver imaginaos que ahí está la puerta entramos y está la razzan esto es la cancela y el maestro estará pues en una dependencia no importa entonces entramos en una sala grande ¿qué creéis que está la gente hablando? ¿trabajando en qué? bueno pues en proyectos en cosas estudiando ¿no será mejor que están en silencio en meditación? ¿en meditación? pues eso es una forma de trabajo es que es que es una forma de trabajo es que el Agni Yoga te obliga a estar en silencio por eso os decía que para qué voy a decir dos veces buenos días y por una vez me basta ¿no? o cada día alguien despídete que no sé qué saluda a fulanito pero vamos a ver vamos a ver si uno está en conciencia causal y se supone que el grupo vive esa experiencia eso que decimos ser sociable ¿qué es? una cosa del pasado una rémora un argumento de la personalidad disociada del alma de la conciencia lo que sucede que nos gustan mucho las formas es que las formas indican ojo 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 yo prefiero una persona que sea austera y cuando se le pida ayuda te dé una orientación y si no te puede ayudar te diga directamente no te puedo ayudar que aquel otro que va saludando y cuando le pides ayuda te suelta una perorata sobre la ley del karma disfrazada de el amor a la humanidad a ver ¿no habéis visto algunas películas famosas incluso una que es española muy conocida que ella le va a pedir una de las protagonistas le va a pedir ayuda a un sacerdote porque el marido está muy enfermo y va y le da un montón estampitas de santa engracia de lo otro de lo otro de lo otro y dice bueno sale de allí y coge lo tiro de la papelera va compra una porción de droga pura y mata al marido como sabéis la película ¿no? y incluso hay otra muy famosa aquella del cabaret que bueno que hablaba de uno de los temas hablaba de que ella había ido al sacerdote a pedir ayuda y el otro le dijo que amara ¿qué hizo ella? amar con el centro de conciencia que tenía más a mano ¿entendemos? ¿entendemos la historia? a ver tú no le puedes decir a una persona que tiene problemas hasta aquí que ame a los demás porque amar a los demás implica trabajar el acni yoga estar por encima de la personalidad si yo estoy viviendo los avatares de la personalidad y no me planteo que soy un alma y me refugio en la creencia de una iglesia organizada a mí no me puedes vender esa moto porque me estás engañando y te estás engañando tú de hecho uno de los primeros trabajos que se hizo desde los tiempos del nazareno fue un servicio social un apostolado social lo que hacen las ONGs lo que hace Caritas por ejemplo ¿por qué? porque había gente que tenía auténticas necesidades pero necesidades intelectuales que no entendía lo que le pasaba reza sí yo rezo rezo pero mi marido se muere de hambre a ver ¿cómo me lo explicas esto? es que nosotros lo damos por hecho de que hemos asimilado muchas cosas pero no siempre es así y cuando aparece la intuición aparece Agni Yoga nos damos cuenta de los errores que hemos cometido es como hablar a la gente de que somos almas cuando hay personas que yo soy consciente que me vienen a escuchar aquí o ven los vídeos o escuchan los audios y se quedan pues a dos cantiles lo sé incluso me he encontrado casos hay gente que me ha escrito hay gente que bueno que me han llegado a lo largo de los años sí pero yo es que no lo entiendo a ver ¿qué le digo? ¿que tienes que creer? no ¿que te pongas a hacer un rosario? no ¿que recites tiempeces la gran invocación? no ¿verdad que no? tengo que entender que la evolución es la que es y cada uno ha de ser honesto con el punto de evolución que tiene aquel que ve más allá tiene que ser honesto no puede mentir y el que no lo ve no puede creer que está viendo y nada de imitar a los demás que cada uno haga su trabajo pero eso de imitar ni hablar y sobre todo ir a la baja menos siempre hacia adelante se dice que para atrás ni para tomar impulso ¿sabéis no? ¿sabéis por qué? porque nos podemos quedar atrás porque es más cómodo que tomar impulso porque un impulso implica que voy a cambiar voy a saltar ¿no? esa esa franja que hay mira el tema de siempre ¿no? hay un terremoto y se abre el suelo ¿no? y tengo que tomar un poco de impulso para ir a la otra orilla porque la otra orilla sé que aquí se está desmoronando ¿qué le pasa a los seres humanos? tiene mucho que ver con la aparición del Acne Yoga ¿qué le pasa a los seres humanos? se refugian en lo conocido y al final ¿qué pasa? son fagocitados por la tierra por el aspecto más denso la conciencia va hacia atrás por eso se dice ni para tomar impulso hacia atrás ¿no? porque te vas a quedar atrás eso es también una forma de explicar el mito de la mujer de Lot que se quedó petrificada no es tan fácil hacer un cambio la gente dice oh sí, sí, yo cambio si cada semana estás cambiando me parece que estamos cambiando los zapatos la ropa o el corte de pelo no creo que más sí, bueno cada año apuntarse al gimnasio y aprender inglés ahora con el teléfono móvil pero sí ¿cómo vas a aprender un idioma? que no, que no, que no que va entendemos por dónde vamos dice desde este centro absoluto de síntesis las palabras y los argumentos repito solo son superficialmente válidos ya que en ciertos definidos estadios evolutivos en la vida del ser humano las palabras y los pensamientos son cada vez más sutiles y menos precisos en sus contornos expresivos yo mi experiencia interna que algunas veces los he comentado cuando yo he contado algún problema arriba que no sé lo que contaba ni nada de nada solamente puedo decir que tenía delante alguien que me estaba mirando con mucho amor y me estaba escuchando pero no recuerdo que nunca me dijera nada ¿sabéis por qué? porque escuchar cuando se tiene la vivencia del corazón escuchar a los demás es lo mismo que sanar tú si no interfieres si no interfieres en el karma de los demás y dejas que los demás hablen y tú escuchas tú estás limpiando el éter limpiando sus problemas y estás creciendo internamente ¿por qué hemos utilizado tanto antes todo lo demás? porque en el fondo no queríamos sanar a nadie a ver si tú tienes un puesto de echador de cartas o de sanación o de lo que sea hacer rituales ¿a ti te interesa que la gente esté sana? es como un médico a un médico le interesa que la gente esté sana a ver ¿cómo se hace son estos? sabéis que la filosofía china hablaba de que al médico se le pagaba pero si yo enfermo no te pago más porque el médico lo que te da son consejos y en Europa ¿qué vamos? vamos al médico cuando no tenemos más remedio y eso es lo que no hay que hacer pero como no nos lo han enseñado de pequeños ¿qué vamos a hacer? ¿por qué es tan importante vivenciar la etapa del corazón? pero cuando estamos en el corazón las palabras resbalan a ver una puesta de sol maravillosa no expectante fantástica bueno ¿y qué? ¿y qué? son calificativos superlativos ¿y qué? me estás diciendo que por decir maravillosa fantástica o wonderful o over happy me estás diciendo algo diferente me estás diciendo lo mismo que nos creemos que cuando por ejemplo hablamos del amor el amor absoluto el amor incondicional señor mío el amor no admite calificativos solamente es amor lo demás son zarandajas emocionales de mente concreta personales ¿sí? ¿y a veces quieres expresar y se acaba en el ángel? ¿por qué? pero ¿para qué? eso es un juego de la mente concreta basado en el calma manásica de deseos de elaborar teorías pero si esto no conduce a nada no conduce a nada por eso cada dos por tres las cartas me las tienes que echar me tienes que interpretar la carta astral pero si la carta astral es el matasellos que te ponen al nacer y vas a estar toda la vida con esa losa como no cambies eso no cambia si tú cambias a los planetas le vas a dar la vuelta ¿sí o no? pero si tú no cambias los planetas te van a estar dando es como una piedra en el zapato ¿es que Saturno idiota quítate la piedra o cambia de zapatos? ¿sí o no? algo algo bien una pregunta última y nos vamos he puesto un montón de capítulos arriba en libre ya están del 7 al 15 ya están en abierto de introducción a la acni yoga es decir ¿pero has puesto? en internet en internet ¿pero no se abren? ¿cómo que no se abren? todo se abre como 38 ¿cómo 38? o sea a ver ¿qué dice? ah ¿tú te refieres a lo que envié el otro día de las grabaciones? no eso no ¿que no se te abre esto? ¿no se abre? sí pero se va de abierto solo sale de la 34 35 36 35 36 37 ¿no? esos son los últimos ¿no se abren? no uno por uno uno por uno tienes que meterlo en mi ordenador entonces eso es un problema del teléfono ¿tienes cuenta en drive tú? ¿cuentas de google tienes? a mí sí que se me ha abierto sí bueno lo que están en abierto los vídeos están en abierto ya en esto sí está hasta finales de enero del año pasado finales de enero del 2017 está ya en abierto y cuando acabemos el curso pues pondremos en abierto lo otro cuando lleguemos a verano pondremos el resto el resto del año pasado el 2017 estos no estos todavía no entrarán se van haciendo pero no se ponen en abierto y bueno pues es bastante material y los audios no están subidos los audios de la 7 a la 15 sí que están subidos pero lo que se sube a esto yo os envío a vosotros los audios pero no son 15 días que estarán disponibles y luego los quito no es que los quite que no se permite descargar nada más claro se pueden descargar sí se puede se puede una última pregunta la dejamos en la 11 ¿no? ¿tú Ferran? ¿no? la primera vegada ¿no era? sí bueno ¿qué te ha asombrado? no voy a estar asombrado bien pues un silencio ¿qué es la luz? el amor el amor y el poder y el poder restablezcan restablezcan el plan el plan en la tierra en la tierra que así sea que así sea y cumplamos con nuestra parte y cumplamos con nuestra parte la tierra y el poder y el poder y el poder ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video